Domingo, domingo 18 de septiembre del 2022 y ha corrido mucha agua debajo de este puente me ha sobrado, me ha faltado inspiración puede ser que suene un desafinador es que me desafina el corazón vamos hoy a levantar la copa del amigo necesito estar lo más cerca que acuerda de vos y fundirme con tu espíritu divino y sentir que sí, se puede ser feliz Times are changing Times are changing Times are still changing They are changing for me a todo sol algo ya nos ha golpeado duro y vimos algo tras el vero del amor pero es que ya no soy tan chico ni tan puro que hasta me parece ingenuo en el rock a mi rock he perdido y he encontrado mi cabeza despertándome en el charco de la sangre y el mercado con la cara un poco más desfigurada ten cuidado con las mezclas ya no desafinar Times are changing Times are changing Times are changing Times are still changing They are changing for me es genial por fin haber tocado el fondo porque ya no se puede bajar mucho más ves ese hilo de luz que está allá arriba es tu buena estrella que te protegerá oh entonces cuando todo al fin se vuelve insoportable cuando el mundo y el verde no dan dolor todavía sigue allí tu buena estrella buena estrella para todos, para vos Times are changing Times are changing Times are still changing Times are changing Times are still changing They are changing for me Yo tapil pove mu i sufi ujeni eshte shto di akwardo cuando hablen es de sentido y la razón pero es que existe una ley nadie es perfecto vos te enviaste y me has roto tu corazón nos veremos en la cárcel o inconscierto yendo atrás de algún perfume de macho o mujer ya nos vemos en el siglo XXI una buena estrella también viene con él de naturaleza sangre del gran rosarino que tiene una canción que no está mal un poco anterior a esta que es un rosarino en Budapest lo veremos el 29 de octubre en el auditorio del fórum y os deseo un feliz domingo y ahora me voy, como no, a misa chao bellis chive de amo mando a wing mwop